Dios Dios No es una mujer, no puedo menos que reír en cuanto escucho a alguien decir que la mujer es el llamado sexo débil No tiene meta, no tiene. No tengan al varón con sus maléficos poderes No solo verlas caminar, una se empieza a marear No hay quien resista su poder de seducción Somos muñecos de guiñol, cuando caemos en su red Nada se opone a los deseos de una mujer, sí, sí, de una mujer Dicen que Dios en su bondad, sacó un buen día del pobre Adán Una costilla nada más y la hizo a ella Después de mucha reflexión, le puso cuerpo de mujer Una piel suave de satén y en la mirada dos estrellas No pongo en duda su intención, pero me da que a buen señor Se le olvidó el corazón al verla tan bella Y ahora nos traen a mal vivir, siempre inventando nuestro sufrir Pero quien puede prescindir de lo que representan ellas Si señor, que bella invención, dale con palabra a las mujeres Sí señor, con su creación, demostraste bien lo grande que eres Sí señor, que bella invención, dale con palabra a las mujeres Sí señor, con su creación, demostraste bien lo grande que eres Sí señor, que bella invención, dale con palabra a las mujeres Sí señor, con su creación, demostraste bien lo grande que eres Sí señor, con su creación, demostraste bien lo grande que eres Sí señor, con su creación, demostraste bien lo grande que eres